Y hablando precisamente de valentía, de coraje en un momento como este, una muestra es de lo que vamos a tener que enfrentar el llamado enemigo invisible. Se encuentra presente precisamente, como decíamos, en estos campos de batalla en los que se han convertido nuestros hospitales, en los médicos. El jueves falleció el primer médico, en este caso a causa del coronavirus en nuestro país. Un experimentado doctor de 66 años, jefe de un centro de salud. A ello, el compromiso de los médicos peruanos, su vocación, su juramento, se mantiene vivo. En especial, en el Hospital de Emergencia de Viel Salvador, donde un equipo de médicos jóvenes impresiona al punto de dejarnos, sí, suspiro, su fortaleza y su compromiso. Vicky Zamora y Walter Jiménez estuvieron con ellos. En el espejo, bueno, ahí va a bajar la camilla, me imagino. Son esas camillas encapsuladas en las que se trasladan a los pacientes positivos. Vemos a los hombres de blanco ingresando al área de emergencia, ya con un balón de oxígeno en la mano. ¿Cuándo llega un nuevo paciente, qué pasa por la mente de usted? Bueno, lo primero es nervios, pero también veo al paciente consciente, pidiéndote ayuda. Sal, me ayuda, me falta el aire, como que el corazón se nos ablanda, ¿no? Aquí las miradas no son impasibles, los minutos cuentan y no hay oportunidad para el titubeo. Soy consciente que de momento voy a enfermarme de coronavirus. ¿A qué grado? No lo sé. Ruego a Dios que sea un grado leve, ¿no? Pero sabemos a lo que estamos metiendo, definitivamente. Sabemos a lo que estamos enfrentándonos. Hoy más que nunca, es imperativo seguir los protocolos a pie juntillas. Cualquier error puede significar la diferencia entre ser médico y convertirse en paciente, entre salvar vidas o morir en la lucha. Yo sé lo que estoy haciendo, por algo me he formado. Y como consecuencia, si algo pasa, pues, este es en la, digamos, no sé si decirlo así, pero la certeza que se hizo hasta el final por esta gente, ¿no? No fui uno que se fue porque simplemente no quiso trabajar o no quiso hacer nada. Si me fui, me fui peleando. Y que sí hago eso por ser un médico que trabaja por su país. Un extraordinario grupo humano que no tiene tiempo para los lamentos, ni para señalar heredadas injusticias. Mientras todos huimos del virus, ellos van al ataque. Ahí está descendiendo alguien, mira, con mucha dificultad, al área de emergencia. ¿Cómo está en el área de emergencia? Triaje. Dios mío, está llorando. Hoy vemos al personal médico corriendo, van a asistir al señor. El señor no puede mantenerse en pie. Ha llegado en ese vehículo justo al área de emergencia para ser atendido. Miren, ahí sacan la silla de ruedas para sostener al señor. ¿Cuántos pacientes ha trasladado el día de hoy? La realidad es aterradora, pero su ímpetu, el respaldo en algunos casos de sus familias y sobre todo el de sus compañeros, los mantienen firmes en sus convicciones. Mi familia, mi padre y mi madre están conmigo en esta lucha. ¿Qué te dicen? También tienen miedo. Hasta incluso me dijeron, quizás renuncia, ya date un tiempo, pero les dije, no, tengo que seguirla, tengo que seguir luchándola. Yo estoy ahí dándole a los pacientes COVID. Soy profesional de salud, para esto elegí esta carrera, para eso me apoyaron y tengo que seguirle luchando. Saben que enfrentarán una montaña de dificultades, pero están dispuestos a dar batalla, a no rendirse antes de luchar. Nosotros que sí estamos en la primera línea de batalla, unámonos, no solo la capital que es Lima, sino todas las regiones. Todavía se puede hacer mucho, estamos en una etapa crucial. Estas dos semanas, como lo han dicho, son vitales para cambiar el curso de esta pandemia y yo creo que con fortaleza, con trabajo en equipo, lo podemos lograr. Esta noche, en Panorama, la legión de jóvenes profesionales al mando de esta lucha, en el hospital del Ministerio de Salud, que más pacientes infectados tiene Lima. El hospital de emergencia de Villa El Salvador, ha sido modificado por completo. Se preparan para una de las semanas más críticas que vivirá el país. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tipo de protección? Se mata. Se pimenta. No se ha conocido la lamentable noticia del fallecimiento de un médico. ¿Cómo la han tomado ustedes, que son los que están aquí dando la batalla? Con preocupación, ciertamente, porque todos entenderán que tenemos el fin de la muerte. No hay nadie que diga que no. Pero sabemos a lo que estamos abocados. Sabemos que nos puede pasar a cualquiera. Quizás mañana a mí o a otro compañero, no lo sé. Lo único que nos queda es seguir adelante. Ciertamente el temor existe, ¿no? Pero tenemos que hacer algo por la gente. No podemos dejar actuar. Bajar los brazos no es una opción para ellos. Los asalta la incertidumbre. Pero también el hecho de saber que su trabajo trasciende con cada vida que logran salvar. Mira, ahí vemos al paciente que ya se ha recuperado y que va a ser trasladado a la Villa Panamericana, que está siendo dado de alta en estos momentos. Mira, lo vemos caminando. Pueden subir caminando ahora. Le da mucho alivio, mucho alivio y mucha fuerza. Es decir, bueno, hice algo por una persona. Indistintamente, si ese día no dormí, no comí, no importa. Se hizo, porque es una vida. Los pacientes con coronavirus ocupan el tercer piso de este hospital. Dos pisos arriba de donde estamos. Nosotros solo tenemos permitido el pase hasta este pequeño muro, porque de aquí hacia allá es zona prohibida, zona contaminada, en donde solamente pueden estar el personal sanitario, los médicos, las enfermeras. Ahorita ha llegado una ambulancia del San Luis. Son esas camillas encapsuladas en las que se trasladan a los pacientes positivos. Vemos a los hombres de blanco ingresando al área de emergencia, ya con un balón de oxígeno en la mano. Muchos pacientes transitan por un inquietante camino que los puede conducir a la muerte. Pacientes que viven en soledad, un proceso de agonía, pero que ponen sus vidas en manos de este cuerpo médico, dispuestos a ayudarlos, dispuestos a salvarles la vida. El miedo es inherente al ser humano, pero ¿cómo haces para vencerlo? Para darte tu mismo fortaleza. Enfocarme en los pacientes. Es decir, puedo tener cierto temor de contagiarme, pero digo, bueno, tengo que seguir adelante porque la gente me está esperando. No puedo meditar sobre mi vida ahorita. Si lo hago, pues voy a perder tiempo valioso para ellos. Digamos, ver que se recuperan, que están estables, que agradecen al personal en general, es lo que más nos gratifica. Me pude infectar mañana, por supuesto, pero sé que si algo pasa, pues hice lo mejor por mi nación. El trabajo en equipo es fundamental en este hospital. No están solos, se tienen unos a los otros. No importa la especialidad, todos juntos luchan contra el coronavirus. ¿Usted qué especialidad tiene? Me llamo médico general. ¿Su especialidad cuál es? Soy médico general, doctor de salud y días. ¿Usted su especialidad? Neurólogo. Neurólogo. ¿Usted? Médico general. Hay diversas especialidades. Exacto. La idea es que nos hemos unificado el área de medicina interna y todo lo que es especialidades. Y hemos hecho un trabajo en equipo para manejar los pacientes. Donde se realiza todo lo que es la parte administrativa. Nosotros le llamamos sistema en espejo. Arriba van cinco a seis médicos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de pacientes que haya. Realizamos la visita médica. Nos exponemos directamente, ¿no? A los pacientes con COVID positivo. Y en este ambiente se quedan médicos generales y médicos especialistas que son como un espejo para nosotros. Realizan las recetas, las evoluciones, las indicaciones de imágenes, etc. Y el doctor de infectología también está al comando de nosotros, ¿no? Ellos como infectólogos están tomando la batuta también y liderando un poco en lo que es el manejo. Al área de infectados no ingresa nada nuevo, ningún tipo de material. Por ello, toda la parte administrativa es manejada desde este comando. Mientras los médicos revisan a los pacientes COVID, dan indicaciones a través de los anexos a estos médicos que se encargan de la parte administrativa. ¿Qué le animó a usted a estudiar medicina? Bueno, yo creo que desde chica mi papá me inculcó. Mi papá es odontólogo y afín a la carrera de la salud. Yo creo que ese fue mi principal espejo a seguir, modelo a seguir. Y, bueno, no me arrepiento. Esta es mi vocación. Y ahora que su padre la ve afrontando esta lucha, ¿qué le dice? Bueno, yo sé que están orgullosos de mí, también temerosos de que algo suceda, pero yo les inyecto mensajes positivos y de aliento y que estamos haciendo esto, ¿no?, aportando un granito de arena, sobre todo para atender de manera eficaz y eficiente a nuestros pacientes, ¿no? A pesar que las cifras son alarmantes y revelan que 183 médicos han sido infectados a nivel nacional, ellos siguen firmes en sus convicciones, mantenerse en pie de lucha hasta el final, sin darle tregua al desánimo. Cuando cierra esa puerta, ¿qué piensa? ¿Qué alberga su corazón que no le está diciendo a sus familiares que se quedan atrás? De todas maneras, salgo con esperanza de poder hacer algo por los pacientes. Salgo con temor de regresar a casa contagiada, no lo voy a negar. Pero salgo optimista, yo creo que optimista de que en el hospital me espera un equipo de trabajo, un equipo humano, tanto enfermeras, técnicos, personal médico, que así como yo, se la está luchando. Pero yo creo que todos los soldados son jóvenes aquí. Sí, la mayoría somos médicos de entre 30 a 40 años, entonces nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de esta batalla, de esta guerra, y la vamos a luchar. El enemigo avanza con su letalidad. A pesar de ello, el optimismo aquí es inquebrantable. Los deseos de lucha y de victoria son más fuertes que la adversidad. Ahí está descendiendo alguien, mira, con mucha dificultad, al área de emergencia. Está en el área de emergencia, triaje. Dios mío, está llorando. Hoy vemos al personal médico corriendo, van a asistir al señor. El señor no puede mantenerse en pie, ha llegado en ese vehículo justo al área de emergencia para ser atendido. Miren, ahí sacan la silla de ruedas para sostener al señor. Otro paciente en silla de ruedas. Han pasado menos de 15 minutos entre uno y otro paciente. Miren, ahí están abriendo la reja. Ahora llegan en mototaxi. En menos de media hora, tres personas. Ahí llega otra señora, cubierta totalmente, con dificultad para caminar. Se nota que es una persona mayor. Es un momento en el que debemos ser resilientes, ¿no? Confiar uno en el otro, apoyar mutuamente. Tenemos dentro de los equipos mucha coordinación, mucha comunicación también. Y eso ayuda a que mejore el trabajo. No es fácil llevar adelante todos los cambios que se han tenido que hacer, además tan rápido, ¿no? Porque de un día a otro puedes pasar a tener 20 pacientes en emergencia y de repente te vienen 50, ¿no? La tensión, sin embargo, para ellos aumenta al saber que el número de camas para pacientes COVID han llegado al límite. Por ello, han comenzado a evacuar enfermos que padecen de otras patologías. La posibilidad de contagio es alta en este lugar. ¿Cuántas camas de UCI tienen aquí? Inicialmente teníamos 12 camas, no COVID. Después fuimos creciendo a dos de COVID, a seis, a doce. Actualmente tenemos una de las de 18 camas y todas están llenas. Se están haciendo ciertas coordinaciones para ver la posibilidad de aumentar más camas, porque es lo que se necesita, ¿no? Pero al día de hoy las 18 camas están ocupadas. Sí. Para evitar contagios masivos, el director repite a los suyos una y otra vez que no solo es importante tener los uniformes de seguridad, es también importante retirárselos adecuadamente. Entre los compañeros seguían y se recuerdan cada uno de los pasos que deben seguir. Sin embargo, hay que adaptarse, no tienes otra. Tienes que adaptarte, tienes que sacar fuerzas, tienes que avanzar con todo el equipo para que se pueda lograr lo que buscamos, ¿no? Las personas se puedan atender. Mientras otros se alejan de los hospitales, ellos destierran el miedo para quedarse en este frente de batalla. La vida de los pacientes está por encima de sus propias vidas. En épocas tan duras, reafirman su vocación. Mi fuerza de voluntad es más para el paciente que mi miedo. No porque también tengo familia, mi casa, mi hija, pero ahí damos todo para el paciente. No solamente yo, también mis demás colegas. Cuando tú te bajoneas, ¿en qué piensas? ¿Qué te motiva y te dice me voy a parar, voy a seguir dando batalla? Digo, soy fuerte, no puedo agacharme. Veo a mis colegas, digo, ellos también están acá luchándolas. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué me puedo? No puedo retroceder. El virus es capaz de vencer cualquier denodado esfuerzo, pero lo que no puede tumbar es la determinación de estos jóvenes por salvar vidas, por hacerle frente a la muerte. ¿Qué te motiva día a día a llegar hasta aquí, hasta el hospital Villa El Salvador? Bueno, de seguir ahí dándole todo por el paciente. Para un día, cuando pase acá los años, decir, bueno, yo estuve, ¿no?, ayudando a los pacientes, ¿no? Ahí nunca renuncié, nunca me di para atrás. Por un momento mis padres me dijeron, entonces he estado ahí. Rendirse no es una opción, lo saben ellos y también sus familias. Trabajo, yo le dije incluso que renuncie, pero mi hijo papá no. Yo he hecho un juramento de mi profesión y no puedo renunciar en este momento. Le dije en ese momento que me quedé callado y esta es mi profesión y esto es lo que me gusta y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que poner de mi parte como papá y llevar las cosas hasta su trabajo. Hagamos que su esfuerzo y el de sus familias no sea inútil. Quédese en casa. Mi deber ético es estar aquí con mis compañeros y apoyarlos, ¿no? Y espera que todo esto pase. Que va a pasar definitivamente, pero necesitamos como nación quedarnos conciencia social. De que si no hemos ido por los demás, de decir, dejo de lado un poco el egoísmo personal. Y no hemos ido por los demás, pues todos vamos a fracasar. Sin embargo, si vemos como una sociedad en su integridad, pues vamos a salir adelante como quizás ya los demás, la zona asiática, ¿no? Este batallón de médicos es plenamente consciente que varios de sus soldados caerán en la lucha, pero lo harán de pie, sabiendo que combatieron, que lucharon hasta el final, hasta el último aliento. Efectivamente, miedo tiene que haber. Lo contrario sería simplemente insensatez, ausencia de sensibilidad que hoy se requiere tanto. La deuda con ellos, que son los que se la están jugando por nosotros, debe ser pagada y no con palabras u homenajes, sino con un fortalecido sistema de salud más adelante. Que no se nos olvide, como suele ocurrir una vez pasado el peligro. Lo particular en este caso es que ese peligro no será tan rápido. Ahora.